¡Suscríbete al canal! 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 Llega en un punto, así que vamos empatando 1-1. Está muy complicada la jugada. Y se va a cortar. Me da miedo es botarlo muy duro porque mucha gente... Reciente la jugada. Y se va a cortar. Legerá. Te va a cortar. ерamente le veras y trae la pavilla, No se va a perder. Reciente la jugada. La jugada. De acuerdo. Creo que es eso, ¿verdad? 6 en un millón 6 en un millón ¿Pero qué es un matchup? Un matchup, entonces estamos ganando Gracias a él voy a ganar primero porque yo soy súper básico Un matchup Un matchup Así le doy a la fecha, entonces Fue la suerte del Dios Casi, casi, casi ¿Cuántos amamos? 10, 10 10, 10 A los 10, 10 Entonces estamos muy empatados Estos son los consejos para ganar Tranquilos 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 Relajados Se es el empleador de la selección del mundo Entonces Yo creo que El campeón El campeón Si 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 Ahí, pero Ahí va Un punto para el equipo, pero perdemos igual Y tranquilos Más relajados Más relajados Más relajados Cómo se llama lo que estás jugando Tejo 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 Como Turmequé Turmeché Turmequé 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 Que es Turmequé Tejo 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 Turmequé Sí, bueno, fue más mi culpa porque tú le hiciste la mecha, pero yo... Pues no hay culpa, te lo hiciste, solo hay ganas. Bueno, próximamente... Y en votos tú le dices muchos ganas. Sí, jugamos con el corazón. Jugamos con el corazón, pero perdimos, pero nos entramos para el próximo partido. Ahora vamos a cambiar equipos. Pero igual perdimos, ¿cuánto, cuánto? 21... 21 días. Bueno, igual fue un placer jugar. Bueno, ya terminamos de jugar. Fui muy malo, lo demostró al mundo, pero igual la intención es lo que cuenta. Bueno, ya casi son las 11 de la noche, me voy rapidito porque cuando no hay platica para un taxi, pues toca un transmineño. Bueno, si te ha gustado el video, pon un like y suscríbete. Hasta luego. ¡Gracias!